Ahora se ha un poco morrido la chata clásica ahora Lo grabé hace un tiempocito, está sonando fuerte en la radio nacional de todo el país Dice así muchachos La Supermaquinaria con Héctor Reynoso El Invencible Problema, ahora tengo yo Tengo que pagar la hierba de otro chivo Se comió porque yo no fui Por mi madre que yo no fui Por mi madre que yo no fui Por mi madre que yo no fui Y dijo el camarógrafo, ¿y quién fue? Ah no, yo no sé Yo tampoco Lo digo Y siempre lo diré Que yo no fui el primero que en ese carro me monté Porque yo no fui Por mi madre que yo no fui Por mi madre que yo no fui Por mi madre que yo no fui Lo digo Y vuelvo y lo diré Que él se va por ese balerde cuando por ahí crucé Porque yo no fui Por mi padre que yo no fui Por mi madre que yo no fui Por mi madre que yo no fui Amor es lo que viene Todo el mundo sabe Y el cariño de mi madre me dejó Amor como el de madre, solo hay uno Y Dios eterno para el cielo la llevó Anduvo en la vagancia lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes me pasé Cansado de la vida y sus placeres Con mi santa madrecita regresé ¡Sube, compadre! Pero ya la encontré sepulsada Ya volvió La mujer que la miseria de mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iba a buscar un paraíso para vivir ella y yo Ya volvió Con la forma en que se aporta parece que no se acuerda que hubo algo entre ella y yo Porque ya vino casada llevó el marido a mi casa y hasta me lo presentó ¡Eso reinoso! El dinero se le sobra Es una rica señora que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Yo estoy más pobre que antes Y yo mismo no me creo Y el ruido de ella brilló Para todos los que pido no quisiera pedirse si lo nuestro se acabó Pero le dije así ahora Ojalá que los dos sean felices Y que el mundo les sea distinto Que les pina las una por siempre Y se olvide que ya yo no insisto Con la ruta desaparecida Tendré que volver a cruzar Bachata Cortavena Cuando se haga un pedazo de vida Algún día la tendré que olvidar ¡Oye! Si algún día al cruzar el camino De repente tu beso me entierro Solo piensa que allí va tecido Este pacho que un día fue tu dueño Si algún día al cruzar el camino De repente tu beso me entierro Solo piensa que allí va tecido El invencible que hoy día fue tu dueño ¡Oye! 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 ¡Oye!